Se da el ingreso al proyecto en los plazos legales correspondientes, así que esto, como siempre se ha dado en estos últimos años, es motivo de comenzar el análisis. En general hemos hecho siempre, y lo vamos a volver a hacer, una reunión informativa amplia con el Secretario de Hacienda, con su equipo, invitándoles a poder brindar todas las precisiones correspondientes. Como primeros análisis, lo que yo planteaba hoy en la sesión es una comparativa, un punta a punta, como se dice, entre el 2019 y este proyecto 2024, es decir, un antes y un después de esta gestión de administración, donde surgen algunos datos claves, por ejemplo, si uno analiza el resultado financiero, se ha pasado de un 10% de los recursos corrientes negativos a un 10% positivo, más allá de la coincidencia numérica, realmente es una cuestión muy interesante. Ha habido un proceso muy fuerte de desendeudamiento, esto se observa claramente cuando uno ve el ratio que representa la deuda consolidada, dividida a los recursos habituales del municipio, se ha pasado de un 12% a un 3%, considerando incluso que a este momento, ya del mes de noviembre, ya en octubre se ha sido cancelado el préstamo que se había tomado al inicio de la gestión para la compra de equipamiento, es decir, esto es un préstamo que se tomó al inicio de la gestión y ya está cancelado al final de la gestión. Así que creo que es claro, es contundente, la mejora que hay en varios de los indicadores en materia de lo que son las finanzas públicas, en este caso del municipio de Paraná. ¿Y cómo sigue ahora el tratamiento legislativo? Bueno, en general estamos a la espera del ingreso de la ordenanza tributaria que complementa de alguna manera la ordenanza de presupuesto, y como dije, seguramente vamos a hacer un espacio amplio de análisis y de debate como siempre hemos hecho, y después se tomará la consideración de si es este cuerpo deliberativo actual o es el próximo cuerpo el que tenga la tarea de aprobación en vistas a que se ha solicitado la extensión del plazo de sesiones.